Cuando la duda se presenta, cuando la guía se necesita, cuando las palabras falten y el conocimiento se vele, es el momento de que hable el profe. Como es usual en mi trabajo como profe, me encuentro siempre con montones de informes y de trabajos que deben ser revisados y valorados. Al hacerlo, garantizo que el estudiante pueda ser evaluado desde el conocimiento aprendido en cada una de mis clases. Entonces, independientemente de si cumplen o no con las condiciones dadas con antelación, esos informes tendrán mis garabatos, mis escritos, mis apuntes. Bueno, aquí pido disculpas, mi letra es horrible y a veces mis estudiantes tienen dificultades para entender lo que les escribo. En un día habitual de trabajo, revisaba los escritos e informes que, como decía, estaban en montones en el espacio de trabajo que me fue asignado. Cuando me acercaba lentamente al final de la revisión, encontré una invitación. Estaba hecha en papel pergamino, escrita en letra cursiva y envuelta en una cinta roja. Sus líneas mencionaban mi nombre, mi posible familia, más unos datos esenciales. Un lugar, una fecha, una hora y, lo más importante, un motivo. Y ese motivo es el que hoy me hace evocar un episodio que, por lo pronto, me resulta increíble y alegre. Aunque, bueno, no para mí, sino para una persona homenajeada. Una fiesta de 15 años Tomé la invitación. Me fui para el patio del colegio a leerla bien. Quería estar solo para ver toda la información y pensar si asistía o no. Cuando acabé de leerla, me fue inevitable pensar en la primera vez en que había sido invitado a una fiesta de 15 años. Tomé la invitación. Me fui para el patio del colegio a leerla bien. No sé si fue por el aprecio que le despedí a aquella chica en ese tiempo, o solamente por ser su director de curso. Lo que sí sé es que fui invitado y dicha invitación me la entregó la mamá de la quinceañera. Supongo que eso hizo que me sintiera mucho más comprometido a ir. Al final, pues, decidí ir. Tuve que conseguir algo de dinero para comprar un vestido de paño acorde con la ocasión. No estaba dispuesto a ir con un vestido sencillo. Puse todo mi empeño en buscar el ajuar apropiado. Cuando lo conseguí, me sentí satisfecho. Bueno, así me haya endeudado, ¿no? Posterior a ello, adelanté mi trabajo y dejé todos los pendientes solucionados. Sabía que iba a ser una celebración por todo lo alto y que iba a pasarla muy bien. Al final, solo me quedaba esperar el gran día. Cuando éste llegó, me avisaron que me iban a recoger. Tuve que llegar a cierto lugar a que lo hiciera. La recepción era fuera de la ciudad en donde vivo, así que enviaron un bus para que me llevara al lugar destinado. Iba solo. Eso facilitó las cosas, ya que no pensé en ir acompañado. Bueno, pues, la verdad, todos en esa recepción pensaban que yo iba a ir con alguien, pero no fue así. Luego, emprendí viaje al lugar previsto. Lo curioso es que iban estudiantes de otros grados que habían sido invitados. Al principio, actuaron con calma y con cautela. Pero cuando les dije que iba en plan de fiesta, se sinceraron, por decirlo de esa forma. Incluso se pusieron a jugar en el bus. No me aguanté y me uní a ellos en el desorden. Al llegar al destino, se recuperó la compostura. El lugar estaba increíblemente adornado para la ocasión. La quinceañera me recibió con mucha efusividad. Estaba con un vestido muy hermoso. Los padres de la niña cumpleañera me saludaron con mucho respeto y me llevaron a una mesa que tenía reservado un lugar con mi nombre. A decir verdad, pues me sentí como un famoso. Las atenciones que me dieron superaron cualquier expectativa. Nunca me hizo falta la bebida en mi mesa. Mientras todo iniciaba, saludaba estudiantes, amigos, conocidos y en simultánea, la ingesta de licor me ponía en modo festivo. Pasados algunos instantes, todo inició así. Había un DJ y un maestro de ceremonias. Este último empezó con un saludo a los presentes. Recuerdo que me llamaron para hacer una calle de honor. Me tomaron por sorpresa. Me dieron un corbatín y procedí a colaborar. A regañadientes, a decir verdad. Fui un edecán improvisado y fui yo quien la llevó, aquella quinceañera, a ese trono dispuesto en el lugar. Luego empezaron los saludos y bienvenidas a los asistentes. Más tarde empezó el tradicional baile. El padre de la homenajeada la tomaba y empezaba a bailar el tradicional balsa. Cuando lo hizo, la miraba con ojos de amor y ternura. Después de esto, la quinceañera empieza a bailar con cada joven y familiar hombre presente. Por supuesto, pues yo no fui la excepción. Y cuando lo hicimos, nos burlamos de todo y nos pusimos a reír. En serio, hay fotos de eso, lo juro. Cuando acabó el vals, ocurrió que hubo un instante en que el padre y la madre se acercaron a la quinceañera en su trono. El padre llevaba en sus manos una zapatilla y la puso en su pie. La niña se emocionó y empezó a llorar, mientras la mamá la besaba en la mejilla. Cuando terminó, el padre, emocionado por montones, puso en su mano izquierda una sortija como regalo de quince años. Acabado esto, el maestro de ceremonias conmina a los asistentes a hacer un brindis por aquella niña. Al finalizar, el padre toma el micrófono y empieza a pronunciar unas palabras. Su voz se quiebra, las lágrimas invaden sus ojos y le da un beso a su hija. En cambio, la mamá, mucho más valiente, le habla a su hija con firmeza, pero con dulzura. De ahí en adelante, los aplausos se encorrecieron a los asistentes. Fue un momento muy emotivo y significativo. No obstante, pese a la dinámica, pues somos seres humanos, ¿no? Y el apetito empezaba a hacer de las suyas. En principio, se trajo un pastel que se dio por porciones a los asistentes. Y casi que en simultánea, se rindó alimento para los comensales. Todo transcurrió muy bien hasta que todos terminaron. Y al final, comenzó la fiesta. El DJ que estaba al inicio prendió la fiesta. Todos bailaban con todos. Los más chicos aprovechaban el trago y los más grandes aprovechaban para bailar. Yo, en cambio, observaba con cuidado. Confieso que fui invitado a bailar por algunas chicas jóvenes y algunas señoras. Sirvió esto para establecer contactos y conocer más personas. Y cuando todo iba de maravilla, de repente, la música de discoteca se reemplazó por una serenata con mariachis. Los padres tomaron a su hija y el grupo musical le rindió los suficientes homenajes. Luego de ello, llegó un grupo vallenato y siguió la fiesta hasta el día siguiente. Durante el holgorio, la quinceañera se tomaba fotos con los asistentes. Ella se tomó muchas fotos conmigo. De hecho, aún conservó una que ella misma me regaló y la guardo con mucho cariño. A la mañana siguiente, fue el momento de regresar. Con lo gozado y lo vivido, los padres se despidieron de mí mientras tomaba el transporte de vuelta a casa. Me despedí de la cumpleañera. Ella me dio un abrazo y me agradeció por haber asistido. Y así, terminó aquella celebración. Y al estar en el transporte, pensaba en que esos momentos son, para algunas familias, momentos trascendentales en la vida de las niñas, que según la tradición, se hacen mujeres en ese instante. Mi gratitud correspondía al respeto y al aprecio que aquella familia me dio con gusto y con admiración. Y justo en ese instante, mientras recordaba todo aquello, sonó la campana que indicaba que debía regresar a clases. Y al llegar al salón, vi a muchas chicas, que si bien es una tradición, seguramente ya habrán pasado por una celebración tan importante para las familias, como la que les menciono. Así como habrá algunas que esperarán que sus 15 años sean celebrados por todo lo alto y con todos los que aman y aprecian. Y pues si invitan al profe, uno no se pone bravo por ello. Eso se los aseguro. ¡Gracias! Cuando la duda se presenta, cuando la guía se necesita, cuando las palabras falten y el conocimiento se vele, es el momento de que hable el profe.